En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecamos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los mejores servicios que puede prestar la vida religiosa femenina en nuestra sociedad es ayudar a descubrir esas riquezas propias del ser femenino. En nuestra charla pasada presentábamos doce verbos muy propios del corazón y del ser de la mujer que son no solamente aportes de ella hacia la sociedad, sino también un camino para su propia realización, para su propia felicidad. Esos verbos que tienen que ver y que se derivan de gestar, acompañar y admirar, esos verbos se pueden mutilar, claro, pero el precio que se paga es la amargura, es la ira contenida, es la frustración. Y eso es lo que uno suele encontrar en el lenguaje feminista. Un lenguaje de frustración, un lenguaje de rabia, un lenguaje de permanente culpabilización exterior. La razón es muy sencilla. El feminismo es hijo, es descendiente directo, de todas estas filosofías y pensamientos de izquierda que tienen como metodología básica el odio. Así que para decirlo con una frase muy corta, la vida religiosa femenina, particularmente la vida religiosa apostólica, tiene hoy una misión de victoria sobre el feminismo. Así de sencillo. La vida religiosa femenina está llamada hoy a vencer al feminismo con las herramientas propias de esa riqueza que Dios ha puesto en el corazón de la mujer. El feminismo trata de plantear las cosas en términos de una lucha, de una guerra, porque ese es el lenguaje del marxismo, ese es el lenguaje de la izquierda. Ya veíamos que todo ese lenguaje que viene del subjetivismo protestante y de la ilustración francesa, la manera como se planteó la ilustración francesa, todo ese lenguaje va en una línea de división y de odio. Entonces el feminismo quiere plantear las cosas en ese terreno. En ese terreno es donde se siente cómodo el feminismo, en la guerra, el insulto, la agresión. Pero de esa herida, de esa infección que es el feminismo, la sociedad será rescatada básicamente por las mismas mujeres. Nosotros los hombres, de algún modo quedamos descartados en esa pelea, se lo digo por experiencia. Frente a una feminista, el lenguaje de cualquier varón es visto solamente como una continuación de la agresión y la opresión. Entonces, si nos imaginamos aquí, por ejemplo, un diálogo de este servidor con una feminista, ella todo el tiempo me va a estar diciendo, lo sé porque me ha pasado en las redes sociales, usted quiere insistir, usted quiere conservar, usted quiere mantener la opresión heteropatriarcal sobre nosotras las mujeres. Es el lenguaje permanente de ellas. Entonces, a las feministas, por supuesto que hay que vencerlas, porque ese lenguaje de odio es muerte para el corazón de ellas mismas, y es realmente un daño muy grave para la sociedad. Pero, no hay que vencerlas en el terreno que ellas quieren, que es el terreno del odio, el terreno de la guerra, sino hay que vencerlas en el terreno de las riquezas propias del corazón femenino. Y dentro de esa hermosa misión, tienen un lugar muy importante, ¿quiénes? Las madres de familia, felices de ser mamás, y las mujeres consagradas, felices de ser de Cristo. Frente a la felicidad, frente a la serena felicidad de una mamá que se siente plena de ser mamá, la feminista se queda perpleja, ahí no tiene que decir, ahí se le acaba su discurso. ¿Por qué? Porque como veíamos en alguna de las charlas pasadas, el feminismo se apoya, como todas esas ideologías de izquierda, se apoya en una población víctima. Es decir, la mujer oprimida, se supone que es el punto de partida de su discurso. Pero cuando una feminista se encuentra con una mamá, feliz de ser esposa, feliz de ser amada, y feliz de ser fecunda, la feminista se queda sin palabras. Así se vence al feminismo, con esas mamás. Mamás felices, mamás gozosas en su maternidad. Pero no todo se queda en las mamás. Hay otras personas que también tienen su parte. Y en esa victoria sobre el feminismo, las religiosas tienen una parte muy importante. No para entrar a destruir. Ya están muy destruidos esos corazones. No es para entrar a destruir. Es más bien para entrar a reconstruir. Con la serenidad. Con la acogida. Con la dulzura. Yo sé que algunas de ustedes ya han tenido esa experiencia. De encontrarse con mujeres terriblemente agresivas. Y sin embargo, desarmarlas. ¿A base de qué? A base de escucha. A base de acogida. A base de consuelo. A base de ánimo. Es decir, a base de los doce verbos que hemos presentado aquí. Por eso, es muy importante que ustedes sean conscientes del lugar que ocupan hoy en la sociedad. Se equivocan en cambio radicalmente. Es mi opinión. Solamente mi opinión. Se equivocan en cambio radicalmente. Aquellas religiosas que creen que siguiendo el lenguaje de la lucha feminista, están prestando un servicio. Como hemos dicho, el tiempo es un juez implacable. Y el veredicto del tiempo también es implacable sobre ese tipo de vida religiosa. Esterilidad. Se van quedando solas. Se van envejeciendo. No tienen a quién entregarle el relevo. Y finalmente mueren, oscuras y olvidadas. Y en realidad profundamente frustradas. Ustedes, amadas hermanas, no tienen ninguna razón para que les pase lo mismo. Al contrario, sean ustedes mensajeras de la riqueza y la belleza del corazón de la mujer. Cuando uno dice que una mamá feliz deja perpleja y sin argumentos a una feminista, eso se entiende fácilmente. Es menos obvio de qué manera la religiosa ayuda dentro de esa victoria. Pero para eso está la explicación que queremos ofrecer hoy. Bien entendida, la vida religiosa tiene fecundidad. claro que la tiene. Claro que la tiene. Y bien entendida, la vida religiosa tiene, por supuesto, el don de la virginidad. Entonces, bien entendida, una religiosa que comprenda, que abra sus ojos, que se dé cuenta del don que ha recibido, inmediatamente percibe que tiene, que tiene por así decirlo, las dos riquezas. No le falta a la religiosa que viva su vocación, no le falta el don de una verdadera maternidad, que será una maternidad distinta, por supuesto. una maternidad de tipo espiritual, pero no por eso es una maternidad fantasiosa. El hecho de que es una maternidad espiritual no significa maternidad, maternidad fantasiosa. Es una maternidad verdadera y real, auténtica. Eso es lo que vamos a exponer en unos minutos. Es una verdadera maternidad y al mismo tiempo el don de la virginidad. ¿Por qué el don de la virginidad es tan importante? Básicamente, porque el don de la virginidad eleva la dignidad del cuerpo humano y especialmente la dignidad del cuerpo femenino a la categoría de instrumento y habitación preciosa de Dios. Fíjate que tanto el machismo como el feminismo usan el cuerpo de la mujer. El machismo trata a la mujer como un juguete, como un objeto de placer. Pero el feminismo también y donde más se nota es en esos movimientos extremos como el de esas pobres chicas, las de femen. Ellas utilizan su cuerpo, por eso en todas partes se desnudan a mostrar senos hacen de su cuerpo un misil de guerra, hacen de sus pechos, de sus senos, una guerra. Lo usan, usan su cuerpo. Tanto el machismo como el feminismo usan a la mujer, usan el cuerpo de la mujer. En cambio, allí donde se valora la pureza, la modestia, la castidad, la virginidad, de inmediato se eleva la dignidad del cuerpo de la mujer. Por eso, una religiosa que tome conciencia de lo que ha recibido es una mujer que sabe que ella misma ha sido convertida en un tesoro. esto lo han perdido la mayor parte de las religiosas de vida activa que yo conozco. A lo sumo, se valoran a sí mismas solo por su capacidad de trabajo. Yo trabajo mucho, yo ayudo mucho. Muchas veces, como lo he visto en España, sobre todo en Cataluña, ahí es una cosa deprimente. No es que estén cometiendo pecados a aquellas religiosas, sino que ellas miden su vocación en términos de las ayudas materiales que dan. Es decir, ya no se miden simplemente por el trabajo, sino por el volumen de una ayuda material. Tantas mantas para los inmigrantes, tantos almuerzos, tantas comidas, es decir, están midiendo su vida en términos de cosas. Eso es tan degradante, no es pecado, porque al fin y al cabo están haciendo cosas buenas, pero una gran cantidad de religiosas que he conocido en España se miden así por las cosas que hacen. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza sobre todo porque es un oscurecimiento de la conciencia! La grandeza de la vida consagrada no está en las cosas. Nosotros no podemos medirnos por las cosas y no podemos medirnos simplemente por el trabajo. Es en primer lugar el ser, es en primer lugar lo que tú eres, es en primer lugar lo que Dios ha hecho contigo lo que vale. Cuando la religiosa empieza a descubrir el valor de su ser y descubre que Dios la quiere como luz en medio de la sociedad, como sal en la tierra, como luz del mundo, esa religiosa vive su consagración con una especial fidelidad y con una especial alegría. Así que a mí me parece que estos son tiempos preciosos para la vida religiosa femenina. No parece, no parece, pero son tiempos preciosos. Se verá esa luz si las religiosas saben lo que valen delante de Dios y ahí tienen un lugar muy importante estas dos palabras fecundidad y virginidad. Bueno, entremos entonces en esas dos palabras. La palabra fecundidad por supuesto está conectada en el caso de ustedes con la maternidad espiritual. ¿Qué se necesita para que haya fecundidad? Se necesita amor se necesita semilla y se necesita tierra. Así sucede en el mundo vegetal, así sucede en el mundo animal, así sucede en el mundo de los hombres. Se necesita amor que en el caso de la unión natural entre el hombre y la mujer va unido al deseo, ellos se desean, amor, semilla que aporta el hombre, que aporta la mujer, ahí es donde están las células germinales del hombre y de la mujer y se necesita tierra y de nuevo eso metafóricamente hablando lo aporta básicamente la matriz de la mujer, allí donde se implanta esa semilla fecunda que proviene de la unión del hombre y la mujer. o sea que en el plano natural siempre se requiere amor, semilla y tierra. Si una religiosa quiere ser fecunda entonces necesita esas tres cosas, necesita mucho amor, necesita buena semilla y necesita escoger bien la tierra. Esa es la manera de vivir la maternidad espiritual. como ya nos lo enseñó la parábola del sembrador si no se escoge bien la tierra no va a funcionar. Si no hay buena semilla no va a funcionar. Si no hay amor no va a funcionar. Entonces la religiosa que quiera ser fecunda debe cuidar esas tres dimensiones. Pero cada tipo de fecundidad tiene su tipo de amor. Cada tipo de fecundidad tiene su tipo de semilla y cada tipo de fecundidad tiene su tipo de tierra. Así por ejemplo si lo que se quiere es engendrar un ser humano pues la tierra tierra entre comillas necesariamente va a ser el cuerpo de la mujer la matriz de la mujer necesariamente no va a servir el suelo la tierra no va a servir se necesita que sea la matriz de la mujer cada tipo de fecundidad tiene su tipo de tierra su tipo de semilla y su tipo de amor como aquí estamos hablando de maternidad espiritual entonces quiere decir que el amor debe ser un amor espiritual ese amor espiritual es el amor que nos da el espíritu santo la semilla que se necesita va a ser la semilla de la palabra así como sucedió en las entrañas purísimas de la virgen maría entonces va a ser la palabra la que como una semilla llegue y la tierra la tierra debemos entenderla a partir de la palabra mies que el señor jesucristo utiliza en dos pasajes muy importantes uno del evangelio de lucas otro del evangelio de san juan entonces detengámonos en esos tres amor que es amor del espíritu semilla que es la predicación de la palabra mies que es la adecuada escogencia de los destinatarios muy bien hablemos un poco de ese amor del espíritu que es lo que trae ese amor del espíritu santo a nosotros hermanas queridas ese amor del espíritu trae tres cosas a nuestra vida la primera y la más importante según aparece expuesta en la biblia es que el amor del espíritu es el que hace que nuestro corazón se incline a cumplir la voluntad de dios mira por ejemplo ese que el capítulo 36 os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo el espíritu santo obrando en nosotros hace que tengamos un corazón que se inclina hacia la voluntad de dios esto no lo lograba la primera alianza esto no lo lograba la ley de moisés la ley de moisés no conseguía eso la ley de moisés mostraba lo que es verdadero y bueno si lo mostraba pero no daba la fuerza no daba la inclinación anterior no daba lo que popularmente llamaría uno las ganas el espíritu santo nos da las ganas obrando en nosotros nos da las ganas para que nuestro corazón se mueva en la dirección de dios esta transformación interior es la primera y la más importante de las obras del espíritu en nosotros el espíritu hace que nosotros tengamos eso maravilloso que se llama las ganas es decir que nosotros sintamos ese impulso interior a hacer el querer divino segundo el espíritu santo nos da las armas y herramientas para defender lo que es de dios y para arrebatarle al enemigo su presa esto es fundamental efesios capítulo 6 nos dice san pablo nuestra lucha no es contra la carne y la sangre nuestra lucha es contra los espíritus que vuelan por los aires refiriéndose a la acción inesperada y sinuosa de los demonios nuestra lucha es contra el demonio hace poco lo encontrábamos en una de estas lecturas de tiempo de navidad decía que dios se ha manifestado para vencer las obras de las tinieblas de manera que cada vez que se realiza verdadera evangelización que es nuestro modo de paternidad espiritual y de maternidad espiritual de lo que se trata de arrancarle de la jeta arrancarle de las fauces al demonio su presa la evangelización no es un proceso sereno tranquilo jesucristo dice el reino de dios sufre violencia sufre violencia ¿por qué? porque el enemigo ha hundido sus garras y no quiere soltar su presa tienen sus fauces al pecador y no quiere soltarlo y eso se da cuenta usted cuando usted entra de lleno en la evangelización usted se da cuenta que es eso como incluso la persona a veces quiere dar un paso pero algo algo lo frena algo la frena y no logra no logra ¿por qué? porque está amarrado está atado está con las garras del demonio metidas en su corazón nosotros no podemos vencer al espíritu de las tinieblas si no es con la fuerza del espíritu santo por eso dice nuestro señor jesucristo si yo con el dedo de dios expulso a satanás es uno de los nombres que jesús le da al espíritu el dedo de dios dedo es una expresión que utilizaban los judíos para decir aquí está dios aquí está dios el dedo de dios es esa presencia del espíritu sin espíritu santo no hay victoria en la evangelización recuerda ese pasaje donde jesús dice cuando un hombre fuerte se siente seguro en su casa cree que sus bienes están a salvo pero llega otro más fuerte y le arrebata lo que creía suyo según la interpretación estándar de ese pasaje el primer hombre fuerte que se cree dueño de su casa es el poder del pecado es el poder del demonio y el más fuerte el que llega y le arrebata es el espíritu santo lo dice el mismo cristo entonces necesitamos del amor del espíritu porque solo siendo hombres mujeres llenas ungidas del espíritu santo tendremos verdadera eficacia sin el espíritu santo uno puede hacer ruido primera corintios capítulo 13 cuando se habla del amor del espíritu en el himno a la caridad sin el espíritu santo uno puede hacer ruido soy como símbolo que suena primera corintios 13 soy como símbolo que suena pero todos sabemos lo que sucede después de que suena el símbolo suena la campana se apaga el eco y se acabó el problema nada ha cambiado entonces sin el espíritu santo uno hace ruido uno hace ruido y uno puede hacer ciertas demostraciones más o menos espectaculares puede reunir gente una o dos veces puede producir efluvios de sentimentalismo pero conversión lo que se llama conversión cambio de vida victoria del evangelio eso no se consigue si no es por la fuerza del espíritu entonces necesitamos ese nivel de amor van dos cosas dos motivos por los que requerimos del espíritu santo primero por la transformación de nuestros corazones para que se inclinen a buscar la voluntad de Dios y por la transformación de los corazones de los que nos escuchan entonces por ejemplo yo aquí hago el oficio que me ha puesto la iglesia el oficio de predicador pero yo sé perfectamente que mi palabra es una palabra exterior que no hará nada en ustedes y este retiro pasará sin que importe a menos que haya también la voz interior del espíritu solo cuando la voz interior del espíritu esté actuando en usted usted va a empezar a recapacitar y a decir si hay cosas que yo debo cambiar para que esta comunidad florezca yo no puedo seguir como vengo tengo que cambiar ese tengo que cambiar y ese impulso interior a dejarlo que en este momento nos está frenando sea cualquier tipo de apego cualquier tipo de soberbia cualquier tipo de resentimiento eso no lo puede hacer Nelson Medina no yo no soy nadie yo puedo ofrecer mi palabra pero es solamente la acción del espíritu en el corazón suyo es esa acción la que puede decirle es que yo tengo que cambiar es que yo no puedo seguir así es que yo le estoy haciendo daño a mi comunidad con este pecado que estoy cometiendo es que mi egoísmo es que mi arrogancia está lastimando y está destruyendo yo tengo que cambiar eso no lo produce este servidor un ser humano no puede producirlo entonces es el espíritu el que hace que la acción sea interior y profunda es el espíritu el que te da herramientas segundo punto herramientas y armas para derrotar al enemigo y tercero es el espíritu santo el que te da ojos para ver a Cristo naciendo y desarrollándose en tu prójimo es decir para que el amor al prójimo según enseña santo tomás de aquino para que el amor al prójimo verdadera y realmente consiguiente haga su obra y esté unido por consiguiente al amor de Dios eso solo se logra con el espíritu solo el espíritu me da ojos para ver a Cristo naciendo y creciendo en mi hermano entonces como es el amor al prójimo el amor al prójimo porque a uno siempre le dicen hay que ver a Cristo en el hermano y uno mira al hermano y dice no se parece nada a Cristo esa frasecita esa frase yo hasta rabiecita ya le tengo a esa frase hay que ver a Cristo en el hermano Cristo no se parece a este tipo y este tipo no se parece nada a Cristo a menos a menos que yo pueda ver como Cristo está creciendo en él la única manera de llegar al verdadero amor al prójimo la única manera esto es de Santo Tomás voy a ver si aquí encuentro fácilmente ese texto es un texto precioso donde Santo Tomás está hablando de la caridad y como habla de cual es el sentido del verdadero amor al prójimo eso es una hermosura una hermosura realmente vamos a buscarlo por aquí que yo creo que si lo vamos a encontrar Dios ha de permitir es tan bonito como Santo Tomás de aquí no muestra hablando de la caridad muestra la manera como se unen el amor a Dios y el amor al prójimo y entonces dice Santo Tomás que el verdadero amor al prójimo nunca se puede separar del amor de Dios pero ahí es donde viene la pregunta y como va a ser eso como voy a encontrar yo amor de Dios en una persona que me cae mal eso es lo interesante de resolver esa es la pregunta que es interesante resolver creo que por aquí como que tengo el texto esa es la pregunta bonita de resolver mire lo que dice Santo Tomás si quiere apunte la cita está en la suma teológica secunda secunde cuestión 25 artículo primero dice aquí dado que el carácter específico de un acto lo constituye la razón formal de su objeto por fuerza han de ser de la misma especie el acto que versa sobre la razón formal del objeto y el que recae sobre un objeto bajo tal razón formal el primero es el amor de Dios el otro es el amor del prójimo la razón del amor al prójimo es Dios esa es la frase que sobre todo me interesa la razón formal del amor al prójimo es Dios entonces yo por qué amo al prójimo porque yo veo en el prójimo una historia de amor en la que Dios está escribiendo entonces yo no amo al prójimo porque me caiga bien hay gente que le cae a uno bien y puede estar en un pecado terrible y eso no es amarlos verdaderamente yo no amo al prójimo porque me caiga bien porque es de mi edad porque estudió conmigo porque comprende mis ideas porque es de mi misma región porque se ríe de mis mismos chistes no yo no amo al prójimo por eso yo amo al prójimo porque el prójimo es una historia del amor de Dios escriba esa frase que le conviene yo amo al prójimo porque el prójimo es una historia del amor de Dios entonces yo veo esto está en suma teológica secunda secunde cuestión 25 artículo primero yo amo al prójimo porque es una historia del amor de Dios pero como hago yo para ver la historia del amor de Dios en mi prójimo eso me lo da el Espíritu Santo entonces sin Espíritu Santo no hay fecundidad no hay modo de fecundidad sin el Espíritu Santo ya dimos las tres principales razones primera porque el Espíritu transforma mi corazón y me inclina segundo porque el Espíritu Santo me da herramientas y armas para arrancarle su presa a Satanás tercero porque el Espíritu Santo me da ojos para que yo vea mi prójimo entonces usted piense en la persona que le cae peor en esta tierra probablemente lleva hábito usted piense en la persona que le cae mal y usted diga en su corazón esa es una historia del amor de Dios en la medida en que vamos aprendiendo a mirarnos unos a otros como historias del amor de Dios ahí surge la fraternidad sobrenatural sobre fraternidad y vida común vamos a hablar en otra predicación ahí surge la fraternidad porque sin el Espíritu Santo la fraternidad que surge es tú me caes muy bien ah tú me caes también excelente vamos a ser amigos pero eso es amistad según la carne ¿por qué? porque si tú me caes bien yo te caigo bien y llega alguien que nos cae mal a los dos entonces vamos a hacerle la vida imposible a esa persona y ahí vendrán las divisiones y ahí vendrán los problemas cuando uno se apoya solamente en la carne que es la simpatía el gusto tenemos las mismas ideas somos del mismo grupo somos de la misma edad entonces somos teteros contra dinosaurios dinosaurios contra teteros entonces así solo va a haber divisiones la verdadera fraternidad siempre surge de esto que estamos hablando es decir solo hay un lugar donde surge la verdadera fraternidad y es cuando empezamos a mirarnos todos como historias del amor de Dios esta jovencita inexperta que me va a decir a mi que me puede enseñar a mi esa muchachita pues esa muchachita es una historia del amor de Dios y si usted desprecia las palabras de esa jovencita muy probablemente usted está despreciando a Dios acuérdese que en el libro del profeta Daniel se cuenta como iban a condenar a muerte a una mujer llamada Susana una mujer que es famosa por su castidad por eso se habla de la casta Susana iban a condenar a muerte a Susana y todos los ancianos de Israel estaban de acuerdo si si mátenla mátenla por unas acusaciones calumniosas que habían hecho dos jueces corruptos que había en aquel tiempo y quien rescato a Susana y quien mostro la gloria de Dios un jovencito entonces usted no puede despreciar a nadie por ser joven cuidado con desoír cuidado con taparse los oídos a la voz de los jóvenes porque usted está despreciando a Dios hay que tener mucho cuidado con eso y si de ahí venía la luz para la comunidad y usted no la oyó usted es culpable de lo que le pasa a la comunidad pero cuidado con desoír o no escuchar a los dinosaurios a los dinosaurios hay que oírlos entonces uno oye los dinosaurios tienen su propio lenguaje uno los escucha cuidado con despreciar la voz de los mayores cuidado porque muchas veces a través de su experiencia a través de lo que ya han padecido tienen mucho que enseñarnos entonces fíjate una verdadera comunidad religiosa es un espacio donde aprendemos todos a oírnos con un especial respeto ¿por qué? porque ninguno de nosotros tiene la franquicia del Espíritu Santo ustedes saben que las grandes cadenas internacionales funcionan a base de franquicias si usted quiere poner un restaurante McDonald's usted tiene que pagar una franquicia a McDonald's International tiene que pagar una franquicia pero una vez que usted tiene la franquicia de McDonald's usted tiene la exclusiva en ese determinado lugar y si otra persona pretende vender con la marca McDonald's en el mismo sitio le cae la ley porque usted no tiene la franquicia pero resulta que el Espíritu Santo no es una franquicia las jóvenes no tienen la franquicia del Espíritu Santo las mayores no tienen la franquicia del Espíritu Santo por eso todos tenemos que aprender a oírnos y si Dios nos está hablando a través de esto acuérdese la palabra prudente de Gamaliel en el libro de los hechos de los apóstoles y si esto es de Dios y que tal que yo esté peleando contra Dios hay que tener cuidado con eso bueno le hemos dedicado un buen tiempo al tema del amor y del Espíritu Santo porque usted se da cuenta que es algo absolutamente fundamental luego viene cuidar la semilla cuidar la semilla es cuidar la palabra y en ese sentido bendito sea nuestro Padre Santo Domingo que hermosura de carisma el que nosotros hemos recibido de la iglesia le preguntaban a Enrique Lacorder el gran restaurador de la orden dominicana en Francia no pensó usted nunca en fundar una comunidad religiosa que le hubiera resultado más sencillo y él dijo hubiera podido fundarla pero sería exactamente igual a la orden dominicana tiene todos los elementos entonces hay que tener en cuenta eso cuidar la calidad de la semilla por eso me duele tanto la superficialidad de nuestra oración y la falta de dedicación a la palabra y al estudio porque quiere decir que si nosotros tenemos baja dedicación a la palabra si tenemos baja dedicación al estudio la semilla muchas veces va revuelta va revuelta de muchas otras cosas o a veces lo único que tenemos son cascarones y no verdaderas semillas cuando uno de los grandes teólogos de Siena se encontró con Santa Catalina porque había una cantidad de rumores y rumores que ella era una gran santa que era una mujer de Dios que era un manantial de sabiduría y tanto se hablaba de Santa Catalina que entonces los grandes académicos de la época empezaron a despreciarla sin conocerla que eso era lo que andan diciendo de esa muchachita en esa época Catalina tenía 18, 19 años de edad entonces la despreciaban sin conocerla y es famoso el caso de uno de ellos doctor en teología franciscano de profesión era uno de los maestros más reconocidos en Siena y cada vez le llegaban más historias que Catalina 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 entonces ya incluso ellos se burlaban de los discípulos de Santa Catalina decían ya tú también te encatalinaste estás muy encatalinado jua 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 le daba mucha risa y se burlaban pero no la conocían tanto se hablaba de Santa Catalina que al fin uno de estos maestros se decidió a ir a Fonte Branda barrio de Siena donde quedaba la casa de don Jacobo ven en casa y su familia ahí estaba Catalina por supuesto este hombre conversa una tarde con Catalina este era doctor en teología y aquí la conclusión que saca este gran doctor hoy diríamos un PhD y aquí la conclusión que saca este gran doctor después de hablar con Catalina yo tengo la cáscara yo tengo la cáscara tú tienes la médula que hermoso que acto de humildad este hombre terminó arrodillado pidiéndole la bendición a ella tú tienes la médula entonces como tiene que ser una dominica y que me disculpen aquí las demás comunidades religiosas pero yo tengo que sentirme muy agradecido con Dios de mi carisma dominicano como ha de ser la religiosa dominica tiene que ser una mujer que se vea como en el caso de Catalina de Siena que tiene buena semilla que tiene la médula que de verdad ha asimilado en su corazón la enseñanza el evangelio lo ha masticado lo ha meditado Lucas capítulo 2 María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón tiene que ser una mujer que ha meditado mucho esa meditación de la palabra que es lo que te da la meditación de la palabra lo que hace es quitar el cascajo quitar cáscara quitar como dicen en algunos lugares afrecho quítele el afrecho quítele cáscara y cascajo limpia que deje esa semilla y cuando queda esa semilla con toda su fuerza ahora si a sembrar como sembramos ya lo sabemos bien con el testimonio en primer lugar y luego con la predicación aquí tengo delante de mis ojos un letrero que dice congregación de dominicas de nuestra señora del santísimo rosario veritas nuestro carisma dos puntos la predicación y la salvación de las almas de manera preferencial la educación cristiana de la niñez y la juventud eso es lo que dice ahí entonces tiene que haber buena semilla muy buena semilla y tiene que notarse que eres una mujer de médula que no habla simplemente repitiendo por eso yo le tengo tanta desconfianza a esos colegios dominicanos y esas parroquias donde simplemente tienen es materiales y materiales y materiales yo me acuerdo una vez en un colegio había una hermana que era la hermana encargada de catequesis tenía todo un cuarto lleno de cassettes videos que era lo que se utilizaba en esa época estos videos VHS creo que se llamaban tenía sus VHS cassettes de cantos cassettes de oraciones libros folletos más plegables brochures hojas afiches carteleras tarjetas yo le tengo un poquito de desconfianza tanto material ¿por qué? tal vez porque yo soy mañoso es posible pero yo le tengo desconfianza por otra razón porque uno se empieza a fiar demasiado de los materiales entonces ¿cómo se daba la catequesis en ese colegio de cuyo nombre no quiero acordarme? la hermanita evangelizaba con esta mano mano izquierda y este dedo con la mano y el dedo ¿cómo así? con esta mano metía el cassette con este dedo oprimía el play esa era toda la evangelización de la hermana niños niños vengan a la catequesis ah bueno también evangelizaba aplaudiendo niños a la catequesis se sentaban los niños bueno ahora con esta mano mete el cassette y luego con este dedo play ya está la evangelización la gente necesita ver que tú te mueres de amor por esa palabra que estás diciendo entonces voluntariamente desde hace muchos años yo utilizo un mínimo de audiovisuales lo máximo que yo utilizo es lo que ustedes ven aquí un tablero con unas palabras o lo equivalente una presentación de esas tipo powerpoint con unas palabras eso es todo lo que yo utilizo entonces una vez me decía un religioso un fraile joven de mi comunidad joven en aquella época ahora todos estamos viejos decía un joven en aquella época padre usted no utiliza audiovisuales yo le decía claro yo utilizo audiovisuales de hecho yo soy el audiovisual porque mire yo me escucho y me veo el audiovisual tienes que ser tú cuidado con esos cuartos llenos de material llenos y llenos de material porque usted empieza a evangelizar con la manito y el dedito mete la película play 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 luego stop echa la evangelización ay no cuando uno ve a santo domingo de guzmán pasar noches orando llorando gritando que será de los pecadores eso es ese es el precio del que ama ese es el que ama cuánto le costaba santo domingo cada corazón y cada conversión y ahora nosotros la manito play estuvo la evangelización miren la película niños yo voy a ver otra película a ver cómo va la novela en el otro cuarto qué tal qué tal esa religiosa así no es las almas tienen que costarnos y uno tiene que estarse muriendo de amor por ellas es que ese es San Luis Bertrán ese es San Martín de Porres San Martín de Porres lo primero que hacía cuando conocía un caso grave de pecado era empezar a hacer penitencia por esa persona cada alma le costó a San Martín unos cuantos fuetazos porque esa era la manera como él hacía su penitencia entonces las almas cuestan tiene que ser con amor y depurando la semilla último punto de la fecundidad tengas en cuenta que es necesario escoger bien la tierra o como se suele decir hoy hay que saber escoger las batallas Dios especialmente a través de la iglesia y para nosotros religiosos especialmente a través de la obediencia nos va mostrando el camino a quienes estamos orientados porque todo es don la palabra que utiliza nuestro señor Jesucristo en el capítulo cuarto de San Juan refiriéndose a la mies es la siguiente levanta de los ojos y ve que los campos ya están maduros para la mies o sea yo tengo que levantar los ojos y tengo que darme cuenta a donde soy enviado porque son tan grandes las necesidades que tiene el mundo son tan grandes las necesidades por todas partes que uno tiene que evaluar muy bien a donde es enviado solo a donde tú seas enviado ahí vas a dar fruto solo ahí solo ahí es tan hermoso lo que dice nuestro señor Jesucristo yo soy enviado yo no he ido por mi cuenta yo soy enviado lo decía en el evangelio de ayer me parece yo soy enviado entonces uno tiene que tener eso en cuenta porque a veces uno se mete donde no lo han llamado y uno no puede resolver todas las cosas acuérdense lo que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que por ahí uno se pusieron a hacer exorcismos por su cuenta y entonces expulsando demonios sin una catequesis apropiada y sin ser enviados para ese ministerio y entonces se echaban demonios y por allá se encontraron con un endemonio y decían bueno te echamos demonio en el nombre de Jesús el que predica San Pablo y el endemoniado les dice con voz de rugido yo sé quién es San Pablo y yo sé quién es Jesús pero ustedes no sé quiénes son y los agarro a palo entonces uno tiene que saber a quién es enviado porque todas las almas son importantes si Dios lo envía a uno a un grupo de niños pequeños grupo de niños pequeños ahí me envió la iglesia seguramente ahí está mi fecundidad es ahí donde está mi fecundidad Dios me dará eso se llama gracia de estado Dios me dará la gracia de estado para eso que tengo que hacer si Dios no me ha enviado hay que tener cuidado hay que tener discernimiento entonces por ejemplo este servidor de ustedes desde hace varios años yo estoy en ese ministerio que me han enviado a distintos países distintas partes yo periódicamente le pregunto le he preguntado a mis superiores al provincial de turno yo le pregunto usted está de acuerdo con esto hasta ahora me han dicho que sí incluyendo este nuevo provincial también me dijo ve la orden está de acuerdo con eso entonces yo no voy a los países donde voy yo no voy por mi cuenta yo voy enviado o sea que si alguna cosa buena se puede hacer yo en parte lo atribuyo a la bendición de la obediencia primero Dios claro pero la bendición de la obediencia es muy importante esa es la tierra cuando uno se inventa apostolados es como cuando uno se inventa amistades y cuando uno se inventa cosas y eso es muy peligroso porque ahí es donde entra la trampa del enemigo decía un padrecito de mi comunidad ya estaba bien mayor ese padre y era un poquito mal hablado a veces entonces decía es que hay unas amistades que empiezan en creo en Dios padre y terminan en la resurrección de la carne esos apostolados que uno se va inventando por ahí cuidado hay que tener cuidado a donde me envía la iglesia esa es la tierra mire una religiosa que viva esto es una religiosa que se siente plena y ve la fecundidad y ve como las vidas cambian la alegría de la religiosa es esa a ver las vidas cambian las vidas cambian Dios está sucediendo aquí y en su misericordia me utiliza a través de esta pobre sierva Dios está haciendo cosas eso es muy hermoso eso es parte de la alegría de una verdadera religiosa pero esa religiosa está dedicada solo al señor y ese es el sentido espiritual profundo de nuestro voto de virginidad vamos a terminar con unas consideraciones sobre este voto que ustedes ven que tiene perfecta correspondencia con la fecundidad virginidad y fecundidad están en perfecta correspondencia en primer lugar el voto virginal significa esponsalidad esponsalidad significa la característica o cualidad propia de una esposa si quieren quedarse con un solo consejo de este retiro espiritual mis hermanas amadas si se van a quedar solo con un consejo quédense con ese voy a vivir desde hoy a fondo la espiritualidad de esposa de Jesucristo mire ese solo consejo ya es una luz muy grande porque ese solo consejo ya hace que usted crezca en amor ese solo consejo hace que usted crezca en fecundidad que usted crezca en sus votos ese solo consejo ya le libra de tanto capricho el peligro de las comunidades muy grandes es la masificación entonces por ejemplo yo tengo una tía ya les he contado una tía de la presentación bendita mujer me ha hecho muchísimo bien ya es una persona mayor un poquito mayor que yo bastante mayor de hecho mi tía cuenta que cuando ella entró los grupos de noviciado eran 30 35 40 muy lindo pero el peligro es la masificación si llegaba de verdad de verdad de verdad si llegaba una maestra a conocer a fondo esas historias de cada una y ser verdadera madre formadora de cada una a veces queda la duda en una comunidad demasiado grande el peligro es la masificación y en una comunidad muy pequeña como algunas que yo conozco no miro a nadie en una comunidad muy pequeña ¿cuál es el peligro? el capricho el capricho capricho ¿por qué? porque como son poquitas entonces sucede con frecuencia que tal oficio solo lo puede hacer fulanita porque es la única que sabe de eso ay Dios mío eso tiene tantos peligros permiso me tomo un poquito de agua para poder decirles unas verdades ¿qué pasa? la comunidad grande se vuelve masificada no es bueno la comunidad muy chiquita se vuelve caprichosa la gente ¿por qué? porque muchas veces no hay con quien no hay como resolver las cosas entonces ahí está la misma hermana haciendo lo mismo y esta fulana no se la puede cambiar y esta no se le puede decir y con esta no se puede entonces al final resulta uno con esa expresión tan popular en nuestros días resulta uno como pisando huevos aquí que no vaya a lastimar que no vaya a incomodar que no vaya a ser problema se pierde la libertad del espíritu se pierde la libertad necesaria para servir entonces tanto en la comunidad grande que tendrá tentación de masificación como en la comunidad pequeña numéricamente que tendrá tentación de capricho se necesita la espiritualidad esponsal ve y pregúntale a fondo al corazón de Jesucristo ¿te gusta la vida que estoy llevando? ¿te gustan las decisiones que he tomado? ¿te gusta la manera como he tratado a esta hermana a esta hermana a esta hermana? déjate interpelar por Cristo si Cristo nunca te contradice lo más posible es que no tengas a Cristo yo cuento una historia que me pareció muy simpática esa historia ya tiene casi 30 años en aquella época estaba yo en un convento distinto del que me encuentro ahora y estaban en el proceso de renovación y organización de la biblioteca conventual una muchacha era bibliotecaria allá bueno nos hicimos amigos con esta señorita y ella me comentaba algunas cosas de su vida de su familia a lo largo de meses que estuve yo en ese convento años y entonces me cuenta esta chica de la vida tan conflictiva que ella tenía con su mamá de insulto y agresión pero una cosa irrespetuosa una cosa que uno decía pero como va a ser que se traten así una mamá y una hija pero lo más irónico es que esta era una mujer piadosa y una mujer de oración un día no me aguanté y le pregunté pero como puedes tú estar en esa oración y estar en esa unión con Dios y en esos problemas con tu mamá no es que Cristo está de acuerdo conmigo así me dijo sin parpadear Cristo está de acuerdo conmigo entonces mucho cuidado cuando Cristo está de acuerdo contigo en todo lo más probable es que no tengas a Cristo tú tienes un muñeco mental un muñeco mental que te aprueba todo eso es lo que tú tienes tú no tienes a Cristo el Cristo vivo siempre es un Cristo que nos cuestiona es un Cristo que muchas veces nos humilla es un Cristo que muchas veces nos lleva hasta las lágrimas en el arrepentimiento si hace rato no has llegado al arrepentimiento con lágrimas de dolor si hace rato no te has preguntado a fondo que estás haciendo con tu vida posiblemente no hay ningún Cristo ningún Cristo en tu vida lo reemplazaste quien sabe en que momento de tu vida me acuerdo esa muchacha que desastre de vida que desastre de vida pero si ella sentía eso Cristo está de acuerdo conmigo y cada vez que le pego una vaciada a mi mamá y la pongo en su sitio Cristo aprueba eso ay bonito ese Cristo véndame dos ese es un muñeco que usted tiene un muñeco mental es un ídolo que usted tiene el Cristo de la palabra el Cristo del evangelio siempre es un Cristo que te cuestiona por qué digo esto porque estamos con la palabra de esponsalidad tomese en serio que usted es esposa de Cristo y pregúntele a Cristo y si Cristo no la cuestiona a usted y si no la mueve a un cambio usted no tiene a Cristo no se diga más mentiras porque uno se dice demasiadas mentiras y uno cree no yo de las de las mentiras de los engaños más más pegajosos y más astutos de Satanás es el siguiente como yo no cometo tales o cuales pecados que son los más escandalosos o vergonzosos uno se cree libre de pecado y resulta que a Satanás no le interesa que el pecado sea ni espectacular ni visible ni escandaloso ni vergonzoso le interesa que sea pecado eso es lo que le interesa y que sea pecado que te separa de Dios eso es lo que le interesa puede ser un pecado muy decente hay pecados que son muy decentes y en ese sentido ustedes comprenderán que no todo podían ser elogios para las mujeres ¿no? en ese sentido las mujeres son expertas en esos pecados con muy buena educación pecado con muy buena educación que consiste por ejemplo en que yo pues me la voy mal con tal hermana pero no peleamos ella ya yo acá yo lo único que digo es habiendo tanto infarto por ahí suelto un día le tocará y el día que la vea bien tiesa ese día ese día ofrezco un responso por ella entonces ¿qué pasa? que nosotros los varones a la hora de pelear es con grito y vengase hermano vengase y verá píntele y yo se la coloreo los hombres somos así ruidosos y escandalosos la mujer no la mujer va ahí con su nadadito de perro pero ahí la veré un día estará tiesa tiesa y ese funeral no me lo pierdo no me lo pierdo deje y verá cuando la vea bien tiesa ya bien fría bien tiesa ahí le voy a decir ahora sí hable bien entonces hay que preguntarle a Dios hay que preguntarle hay que preguntarle a Jesucristo y mi vida ¿qué? ¿y mi vida ¿qué? si Cristo no le contradice nada a usted solo hay dos posibilidades primera usted es la Virgen María segunda segunda usted no tiene a Cristo usted tiene un muñeco mental eso se llama muñeco mental Cristo le tiene que sacudir los cimientos dice lo que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles oraron y se sacudieron los cimientos de la casa la oración siempre trae sacudida si usted no siente la sacudida de Cristo muy peligroso porque así tanto como decir pues que usted es la Virgen María no me alcanza realmente hasta ya no llego yo entonces hay que vivir la responsabilidad hay que vivir la escucha la escucha de la palabra la escucha la escucha y hay que vivir la disponibilidad la escucha y la obediencia que bonito que uno en un retiro porque claro lo que el demonio quiere es que el retiro no sirva para nada ¿no? eso es lo que el demonio quiere otro retiro más un retiro más un retiro menos el demonio quiere que este sea tiempo perdido pero que bonito que uno no le haga el juego al demonio que bonito que uno tome el día de retiro y uno diga señor en serio que es lo que tiene que cambiar en mi vida en serio el refrán dice el oro viejo no aprende a hablar eso dice el refrán indicando que parece difícil cambiar cuando ya uno es un poco mayor pero mire seamos jóvenes o seamos mayores hagámonos esa pregunta la pregunta de la escucha y la pregunta de la disponibilidad por eso me gusta la palabra mías porque mías indica la cosecha madura y fíjese mías aquí significa la tierra donde a mi me envían pero mías también significa yo quiero ser tu cosecha señor yo quiero ser tu cosecha que cuando yo me muera tu puedas decir ven empleado fiel y cumplidor ven a recibir la paga que yo pueda morir con palabras como las que dijo el apóstol san pablo en su carta a los filipenses he corrido bien mi combate he conservado la fe he servido al evangelio pero que servicio al evangelio es mantener amordazado a cristo porque lo más peligroso de ese muñeco mental que yo llamo lo más peligroso del muñeco mental que usted lo tiene solo para que le diga si así va bien pégale otra insultada a su mamá así va bien por ahí va bien eso es del diablo lo peor del muñeco mental que es que mientras usted tiene el muñeco mental que le está probando su vida en pecado usted tiene amordazado a cristo por eso el gran reto en un retiro espiritual es le voy a quitar la mordaza a cristo y que me hable y seguramente tendrá que decirme palabras de amor palabras de consuelo pero quizás también tiene palabras duras también cristo tendrá cosas que decirme por ejemplo por qué callaste cuando tenías que haber hablado o si no por qué hablaste lo que yo no te dije que hablaras hay que dejar que cristo nos hable esa es la escucha entonces quítale esa mordaza al señor si usted no le quita la mordaza cristo usted sigue con su muñeco mental y usted cree que va muy bien muy bien pasó el retiro un retiro más un retiro menos pero se perdió una oportunidad de la gracia y sabe dios cuantas nos queden entonces vamos a pedir al señor que vivamos a fondo estos misterios tan bellos son misterios bellos fíjese usted yo vuelvo a lo que dije al principio fíjese usted que la vida religiosa la vida religiosa es muy hermosa la vida religiosa es fecunda y hay mucha gente que siente no la vida religiosa ya tuvo su hora no no diga eso la vida religiosa está en su momento la vida religiosa también la vida apostólica porque yo sé que hoy está un poco más en boga incluso la vida contemplativa ahí están recibiendo vocaciones pero no debemos avergonzarnos de nuestra vida apostólica si nosotros vivimos esto a fondo estamos prestando un gran servicio para deshacer muchas mentiras y para llevar muchas verdades gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén